y bueno gente supongo que ya es hora de irme así que podría dejar este stream para otra ocasión pero no puedo dejar de pensar que después de esa puerta pueda haber la batalla de un jefe que he estado pensando que podría ayudarme a subir de nivel y encontrar más cosas me he sacado la espada muy bien, vayamos a la escuela y luego atrás de la escuela y luego enfrente de la escuela y después a la montaña y atrás de la montaña y en la cuerda de la montaña quítense no molesten oh así que roll kick fue lo que aprendí ah esto es útil what? bueno no roll kick sino roll kick y espada algo así si era por acá, por el otro lado está el establo bueno vamos Ana, vivamos aventuras au aventuras que no tienen que ver con serpientes o mocos violadores vámonos, 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 vámonos ay, una serpiente mirándome ferozmente desde ese agujero como todas las serpientes vámonos de aquí ya casi llegamos a la cueva eso fue un águila ah, me caigo bueno, me tenía que caer, eso era casi obligatorio uy, parrio al chanclazo que de hecho era un eslimonazo muy bien la cueva de la montaña wow es un buen rey, bullichana eres la onda cuando no te estoy usando yo ay, me caí sonar, no te mates oh ah, eso es vergonzoso si, bueno, ahorita que descubro lo que hay detrás de la puerta tal vez termine este stream y si hay una enorme batalla tal vez termine la batalla y luego termine el stream dejen a mi amiguita en paz es tan difícil pegarle a esos murciélagos timing oh, fuck it muy bien, lo apuñalé en el aire perfecto están aquí chicos no no hay nada aquí bueno, vámonos uy por el amor a la posición jurística ¿cuál es eso? ok oh, están del otro lado ¿qué están haciendo aquí? uy, león vámonos ya oh, ya veo así que este switch era lo que evitaba que el agua se drenara en verdad bueno, vamos sé que está por aquí uy eh eh que, 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 que ¿what? otra vez lo mismo bueno, al menos ya sé cómo resolver el acertijo que ni siquiera era un acertijo oh no están violando a mis lolis ay, se murió bien moneda moneda coins ah, esa cosa funciona al final de cuentas aunque claro la magia hizo casi todo el trabajo uy empuja empuja cada vez que exhaled muere un suco explota en algún lugar del mundo ok muy bien ahora ves Ana es tu turno de pelear contra el mal pégale con tu palito ay, no lo están matando están matando ay, no van a matar no te salvo Sana júrate, júrate level up ah, parece que Sana subió de nivel eso es bueno muy bien ahora quédate ahí qué demonios muévete palanca muévete what the hell o sea que ya estaba tal vez Ana debería moverla pero, creo que ya estaba un momento entonces si está esto por nada no ah, demonios está bastante bajo de nivel así que no creo ok esta era la puerta no no podemos escapar there is no escape no matarás a mi amiguita Loli no jamás en la vida muy bien Arche puso la llave vieja que encontró en casa encaja perfectamente imposible no pensé que funcionaría qué coincidencia hasta parece una serie de anime ah, pero por qué rayos hace una por qué rayos hay una llave en nuestro almacén que puede abrir este esta puerta ah, quizás solían tener la misma forma como sea podemos continuar ahora vamos Sana holy shit parece que es un calabozo huzzah parece que construyeron un calabozo si algo parecido aquí esto es increíble me pregunto quién lo hizo wow parece que nuestra aventura continúa y como no puedo guardar ya ya valió voy a tener que seguir jajaja jajaja sana te vas a morir huzzah uy tuvimos un frijol de sin uy muy bien todo salió de acuerdo al plan sí claro esto sería peligroso de no ser porque el camino a la escuela está casi igual rodeado de monstruos monstruosos jajaja bien explotó ya estoy aprendiendo como se destruyen los murciélagos wow eso fue tan útil oh no el ataque de los murciélagos vampiros oh holy shit como es eso oh pégale bien oh hay tesoros aquí es eso oh no hay veneno en las venas de Arche y encontré ropa muy bien sé sé cómo realizar la curación de esta cosa ah creo what the hell compré un antiveneno aquí está utilizar en Arche uh it is so useful yeah no hay nada aquí ah qué lástima un momento no es una pared o es una continuación no es una pared bien supongo uy santas vacas otro calabozo mi moneda estoy más preocupado por la moneda que por mi salud uy si no si no es más difícil moverme con ella entonces sería más fácil tirarle espalazas a esta cosa esos slimes es otra pared si bueno vayamos por el calabozo 2.0 guau guau esquive eso perfectamente ay no sana se va a morir sanas sana oh shit era una trampa perfecto 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 oh déjale atacar hacia el lado donde lo quiero bueno gracias ese ojo se ve bastante sospechoso parece que esto de vivir aventuras de verdad lo decían bastante en serio uy es un clásico juego de calabezas y dragones falta que el enemigo financie un dragón que la he hecho solamente eso me falta parece que estoy herido F1 o F2 para sanar utilizaste una hierba muy bien vamos sana salta conmigo ay no pasa nada de hecho ya no tiene mana uy uy vamos mátalo 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 come on come on me bro oh no 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 las lolis no no mates a las lolis ay pero esta cosa no se muere gracias por tu ayuda sana babosa momento puedo empujar una caja con mi increíble habilidad para empujar cajas yay hice algo hice algo ayama good girl pues no nada más sube y baja esta cosa ah interesting así que ahora puedo subir el cubo perfecto me recuerda a los calabozos de los yis nunca lo jugué una pregunta una respuesta para que al final sea una falsa piedra tal vez perfecto otra puerta qué demonios hey yarche qué es eso me lo preguntas a mí el que no sabe nada de magia holy santas marcas del heroísmo una marca de qué una marca de heroísmo si encuentras las encuentras en aventuras a veces son como la prueba de que eres valiente y eso si tomas una tu nivel máximo se incrementa y puedes ser más fuerte hay que y también te deja cargar más dinero eso es increíble bien vamos a tomarla obtuviste una marca de heroísmo ay qué adorable ay diabetes no ay it's so cute muy bien la marca del heroísmo es mía y hay otra palanca que tiene el símbolo de una luna es interesante a dónde llevará a la distancia puedes escuchar maquinaria interesante me pregunto en dónde podré salvar cerca de aquí porque no quiero morir oh encontraste jugo misterioso de qué estará hecho eso es un misterio bueno sigamos explorando el mismo calabozo what seguro que tenía que ir por acá o algo así oh una fuente agua fluye de la fuente ¿te gustaría beberla? ah no sé si sea seguro bueno tiene un angelito puedo creer que oh supongo que me iba a recuperar la energía pero eso ya lo hizo la marca del héroe ay otra vez los acabo de matar no me vengan con eso ya oh fuck you oh no eso es todo sana vámonos de aquí sana ahora es cuando tírales los hielos ay eso fue increíble muy bien sana lo hiciste bien ¿cómo que podemos escapar de la manera más segura del mundo ay ay pero no es que sobra uno malditas lolis psicópatas no quieren dejar sobrevivientes en fin ya nos vamos supongo ¿qué había por la otra puerta? había un ojo extraño chungos esta cosa esta cosa está larguísima me va a tomar un montón de tiempo pasar por aquí a menos que ahhh no 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 chungos y ese que no podemos escapar ajá que digo pamplinas oh hombres misteriosos están llenos de misterio ay no los tentáculos no pégale zona pégale bien espero que no sea veneno oh fuck el veneno hubiera sido mejor uuuy asusto como cerca es escapar manteniendo la flecha para arriba oh rayos la 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 yo ya me voy yo ya me voy ya me voy oh exacto esto era esto era lo que quería abrir ahí no tuve que derrotar a todos esos monstruos y perder el tiempo para lograrlo ah no de hecho creo que puedo escapar perfectamente no hay un slime que no me da permiso de salir de mi casa bueno ya vámonos progreso wow otro esqueleto hay muchos de ellos aquí ah sí uuy quiero un slime mascota oh dice otro tipo que está teniendo problemas con el stream wow de hecho hace un rato estuvo corriendo a pocos kbps así que probablemente no vieron un poquito de eso sí ¿poró quince todo pues o todo eso si